En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Y si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás, que tú estás, las otras tienen que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Y si tú me lo pides, yo me porto bonito Tú no eres bebecita, tú no eres bebesota Friquitona, más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Dime dónde dejo el resumen Sé que te dejaste hace un mes Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé O te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchaba R.B.D. Que ahora quiere perreo toda la noche en la pared Aunque así no se le dé Mami, tú eres élite No te me limites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa'l escondite No te me arisque Que aquí no van a poder llegar los satélites A mí sube algo, dame contenido Ese cuerpecito sube lo más seguido Te paso janeando, a ver si coincido Y por fin, yo doy contigo Ay, nuestra bellaquera, nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quieren rumbear pero no quieren nada fijo Pero en confianza me confiesan Dicen que a nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Y si tú me lo pides Yo me porto bonito Me porto bonito Me porto bonito Y es que tú te lo pides Me porto bonito Si tú te lo pides Y si tú te lo pides